¿Qué pasó con los mini libritos de Disney? No los encontré en ningún lado. ¡Ay, mi escuela! Fui a la prepa, me distraje. Fui a varios lugares, a Sunborns. En todos lados me decían que no, fui a otro Sunborns y nada. Y aparte te atienden con la cola. Están agotados. No hay en ningún lado. Encontré solamente a Scar de los villanos. No me gusta Sunborns, ni cómo atiende la gente ahí. Y encontré un mini librito para colorear a un que sea de las princesas. Por lo menos veremos a Bella aquí, ya que no lo conseguimos en el mini libro.